Calaucen, Calaucen y Rilligüe Los lagos, los lagos, lagos más bellos Allá bajan, allá bajan, allá berén También nos da goya en Piriway Allá bajan, allá bajan, allá berén Pierigüey, con la puerta No nos va a alcanzar Allá bajan, beren, de pedazas A que bebe de sus aguas, allá va, allá va, todo alcanza Allá, allá va, allá viene, allá va, allá va, fiel de esperanza Todo alcanza y sí, allá va, allá va, la de Juan Rufando Esta seta de Puyegüe, allá va, allá va, los del canto De la comida rica, allá va, allá va, mi hijita rica ¡Buenos días! ¡Shh! Sí. ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿cómo dice? ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo para Laura, del amigo que se escondió por ahí. ¿Cómo dice Omar? Vamos a la pista, a la pista vena. Vamos a la pista. Y como dice la cumbia. Arriba, acelera, 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 acelera. Vamos a la pista, ahí va. Arriba las palmas. Arriba las palmas. Arriba las palmas. Todo el mundo va a ir. 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 Tu besos son los que me dan alegría Tu besos son los que me dan el placer Tu besos son los que me dan alegría Tu besos son los que me dan el placer Tu besos son los que me dan el placer Tu besos son los que me dan el placer Tu besos son los que me dan el placer Tu besos son los que me dan el placer Tu besos son los que me dan el placer Tu besos son los que me dan el placer Que se va a pasar con yo Esos son los que me dan la alegría, esos son los que me dan el placer. Esos son, yo como un caramelo, para sin llegar al cielo, y hacer hablar con el ser. Esos son, yo como un caramelo, para sin llegar al cielo, y hacer hablar con el placer. Y ahora abrigo las palmas, 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 y las palmas arriba, 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 y las palmas arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!